Este año 2023 se cumplen 10 años del pontificado de Francisco. El único Papa de la Iglesia que ha habido en los últimos 10 años ha sido, obviamente, Francisco. Contra factum non valet argumentum, contra los hechos no valen argumentos. La renuncia de Benedicto XVI en el año 2013 y luego la posterior elección de Francisco y lo que ha sido el pontificado de este Papa suscitó una serie de comentarios, interpretaciones, opiniones sobre si el Papa Benedicto realmente había renunciado, si Francisco era realmente un Papa auténtico. Y todo esto en base a ciertas teorías conspirativas y también de una mala interpretación de algunas profecías privadas en torno al futuro del papado. Por ejemplo, en Fátima se habla de un obispo vestido de blanco donde Lucía decía que tenía el presentimiento de que fuera el Santo Padre. Algunos entonces creyeron que ese vestido de blanco, obispo vestido de blanco, sería Benedicto o algunos otros se lo adjudicaban a Francisco en la hipótesis de que uno de los dos, de que Francisco no fuera un Papa verdadero. Y así otro tipo de interpretaciones que lamentablemente, aunque son entendibles para historiadores y canonistas sobre una hipotética renuncia de un Papa, un evento que no había ocurrido en siglos, o como el hecho de si es válida o no una elección, que es, respeto, entendible, al sumarse con otro tipo de teorías de conspiración, hizo que se ventilaran cualquier cantidad de hipótesis, opiniones, interpretaciones, que fueron afectando, indudablemente, la unidad de la Iglesia. Al extremo de que llegó a haber, en cierto sector de la Iglesia, dos bandos, unos que apoyaban al Papa Benedicto y otros que apoyaban al Papa Francisco. Sobre el hecho de que si Benedicto renunció o no válidamente, básicamente hay cuatro teorías que se manejaron. La primera, el famoso munus y ministerium, es decir, que el Papa había renunciado al ejercicio del pontificado del papado, pero no al cargo. Entonces, seguía siendo Papa y por eso seguía vestido de blanco, mantuvo el nombre de Benedicto XVI, seguía con la bendición apostólica, con anillo papal, vivía cerca de Francisco. Y todas estas situaciones que realmente llamaban la atención, suscitaban todavía más dudas sobre su eventual renuncia. Sin embargo, ya en el futuro, algún Papa, algún concilio, podrá determinar cuáles deben ser las condiciones más propicias en tratándose de una renuncia papal y cómo debería de quedar eventualmente el Papa que ha renunciado, pero no con estas condiciones que tuvo Benedicto, porque indudablemente dio lugar a cualquier cantidad de reservas y de dudas sobre su legitimidad o validez de su renuncia. Luego está el hecho de que se argumentaba de que el Papa Benedicto XVI tenía sed impedida, es decir, que no podía desarrollar adecuadamente todas sus obligaciones como sumo pontífice porque había impedimentos que lo estaban obstaculizando. No dudo que el Papa haya tenido obstáculos en el desarrollo de su pontificado, sobre todo en los últimos años, como quedó constatado con el tema Batilix, con el tema de su mayordomo, algunas desobediencias francas y abiertas de ciertos obispos respecto a decisiones que el Papa había tomado, etc. Eso lo podemos conceder, pero no hubo elementos como para considerar que había una sed impedida al extremo de que entonces la renuncia del Papa fuera inválida por ese motivo. El tercer motivo más tenebroso, todavía yo diría, es el afirmar que el Papa quiso renunciar, pero que no renunció. Es decir, que hubo una especie como de fraude para fingir una aparente renuncia y entonces dejar el campo abierto para la elección de un Papa que eventualmente sería un falso Papa y que fuera cabeza de una iglesia, entre comillas, falsa. Estos que afirman esta teoría no se dan cuenta que le están atacando y achacando, imputando a Benedicto XVI un grave pecado. Eso sería una acción maquiavélica ignorando por completo la divina providencia, ignorando por completo la acción del Espíritu Santo, cosa que esto no tiene ni pie ni cabeza, aunque algunos llegaron incluso a escribir algún libro sobre esta hipótesis que, repito, no se sostiene ni jurídica, ni teológica, ni canónicamente. Luego, la otra razón de la supuesta duda de la autenticidad, de la validez de la renuncia de Benedicto y eventualmente de la elección de Francisco era el famoso grupo de Sangalo, de esta mafia que se reunió probablemente a la cabeza del cardenal del arzobispo entonces de Milán, Carlos María Martini y que habían fraguado o habían intercambiado puntos de vista de cuál debía ser el perfil del próximo Papa que sucediera a Juan Pablo II. Esto existió, es real, pero eso no anula una elección papal. Yo quiero traer a su colación que en el siglo XX ya ha habido estos grupos que entran virtualmente divididos a un cónclave como por ejemplo en la elección de Giuseppe Sarto que luego fue posteriormente Pío X fue electo primero Mariano Rampola y entonces el emperador de Austria Beto, en ese entonces tenía el derecho de Beto de esa elección y hubo entonces una posterior votación donde fue ya electo el futuro Papa Pío X. Entonces, ya había habido estos grupos digamos antagónicos dentro de un cónclave y esta mafia de Sangalo efectivamente existía desde la época incluso de Paulo VI con otras personalidades y incluso podemos afirmar que en el mismo cónclave que eligió a Benedicto XVI estaba por un lado esta mafia de Sangalo y por otro lado también está este grupo de Sal de la Tierra un partido Sal de la Tierra que encabezaba el cadenar Ratzinger probablemente incluso pudo haber habido un consenso de que fuera electo Ratzinger como un Papa de transición para luego más adelante elegir al Papa Bergoglio Bergoglio si eso hubiera sido el caso sin embargo todos estos intercambios de puntos de vista sobre quién debe ser el próximo Papa no hace nula una elección papal tiene que haber un compromiso un voto que por voto yo me obligue a votar por cierto X o Y candidato eso sí está está castigado y penado en el derecho canónico tratándose de elecciones papales pero no intercambiar puntos de vista que puede ser antes o incluso durante la celebración del cónclave entonces como es obvio a la muerte de Benedicto XVI el pasado diciembre del 2022 pues ya han pasado casi siete meses y obviamente repito pues no ha habido ninguna ningún cónclave porque porque Benedicto ya no era Papa en funciones o sea el principal cargo de ser Papa que es el ministerio es el ejercicio de ser Papa al cual renunció Benedicto y por eso en la misma fecha del 11 de febrero del 2013 donde anuncia su decisión de renunciar convoca a sus hermanos cardenales pues para que se vayan reuniendo y establezcan realicen el siguiente cónclave para elegir a su sucesor como de hecho así sucedió entonces hay que tener claro que no confiere carácter sacramental el ser Papa si lo confiere por ejemplo el sacerdocio el sacerdocio es para toda la eternidad un obispo es obispo y por eso puede ser emérito porque esa función ese cargo no termina pero el del Papa sí el del Papa sí y fue lo que sucedió con el caso de Benedicto XVI todo esto no son opiniones personales porque luego habrá gente que me diga o sea estoy equivocado y no hay Papa ahorita en la Iglesia o que Francisco es un falso Papa o es un antipapa no lo que estoy expresando está fundamentado en el Código de Derecho Canónico a mente que también hay un principio canónico que dice que se expresa como la adhesión la pacífica adhesión eclesia es decir que la Iglesia la mayoría de toda la Iglesia Universal o sea los 1200 millones de católicos 1300 millones que somos con los obispos a la cabeza tenemos claro que el Papa es Francisco habrá probablemente un punto 001% de los fieles bautizados que consideren que el Papa no es Francisco por las razones que ellos puedan argumentar ahora bien ahora bien no es no no es buen espíritu hacer críticas públicas a quien representa a Cristo en la Tierra es decir el Papa es la figura que tiene mayor investidura en la Tierra nadie tiene mayor investidura que el Papa es el vicario de Cristo Santa Catena de Siena decía el dulce Cristo en la Tierra ahora el que sea el dulce Cristo en la Tierra y que sea el vicario de Cristo o que sea representante de Cristo en la Tierra no significa que no se puede equivocar el Papa no tiene el don de la inerrancia el único que tiene el don de la inerrancia es Dios solo Dios no se equivoca todos los demás nos equivocamos y el Papa se puede equivocar aún como como sumo pontífice se puede equivocar solamente cuando el Papa habla escatedra como pastor supremo de la iglesia que es lo que se llama el don de la infabilidad papal que se decretó en el concilio Vaticano primero y cuando él va a definir una materia de dogma o de costumbre o de moral y que la define como a nombre de toda la iglesia con el poder que le dio Jesucristo a Pedro para que sea esa verdad no se puede equivocar el Papa tiene la asistencia especial del Espíritu Santo salvo esos casos que son muy contados en cada pontificado de hecho no ha habido ninguna declaración de Francisco en este sentido solamente en ese caso el Papa es infalible entonces el Papa se puede equivocar y no solo no se puede equivocar puede ser un Papa moralmente malo incluso un Papa y no lo digo porque sea Francisco o no cualquier Papa puede ser moralmente malo y cualquier Papa se puede incluso condenar nadie nadie le asegura la salvación si no cumple como todos los fieles bautizados tenemos que cumplir la voluntad de Dios y los mandamientos de la iglesia y todo el compromiso que cada uno tiene de acuerdo a su condición y a su estado entonces el Papa claro que se puede equivocar esto pero una cosa es que yo no estoy de acuerdo con el pontificado de Francisco que no me guste la manera en que se conduce que no estoy de acuerdo en lo que dice en lo que hace en su conducta en sus llamadas telefónicas en sus entrevistas en la televisión sus entrevistas con los jóvenes en sus entrevistas en el avión o en los documentos que ha escrito porque consideramos que es poco claro que es confuso que no me da paz no me da tranquilidad o que no siento como que no está conforme a lo que uno entiende que debe ser la forma de expresarse y el contenido de expresarse de un Papa eso es otra cosa usted puede no estar de acuerdo y no está obligado a obedecer todo lo que el Papa diga o haga o haga el Papa es un administrador del depósito de la fe o sea el administra el depósito de la fe la tradición el magisterio la sagrada escritura que son las fuentes de la revelación esto y el Papa no tiene la autoridad para cambiar ningún dogma no tiene la autoridad para cambiar la fe o para cambiar los sacramentos para cambiar la Eucaristía en lo que es la esencia de la Eucaristía que es la renovación del sacrificio hecho por Jesucristo en el Calvario es decir que el Papa está limitado por su mismo oficio y ha habido Papas buenos y ha habido Papas malos entonces este Papa Francisco está envuelto en una situación dramática porque la Iglesia no ahora desde el principio del siglo XX y aún antes por filosofías e ideologías vinculadas al racionalismo vinculadas a la reforma protestante vinculadas a la ilustración vinculadas a la mafonería al modernismo al marxismo ateo y marxismo cultural y toda esta ideología que permea del famoso género etcétera que va minando todo lo que es la sexualidad humana todo esto y todas estas ideas humanistas y marxistas contenido mazónico que se han penetrado a la Iglesia están llegando con la renuncia de Benedicto y el pontificado de Francisco a una eclosión o sea un punto donde esto va a parar muy mal desafortunadamente porque la Virgen lo profetizó hace muchos años lo dijo en la Salet habló de que la Iglesia tendría una crisis espantosa que la Iglesia iba a entrar en un eclipse total pero todo eso como consecuencia de no haber hecho caso a lo que la Virgen y el cielo nos vino a dar como remedios como gracias especiales para poder afrontar todas estas ideologías y falsas filosofías y nuevos pensamientos que se iban a adentrar dentro de la Iglesia y por eso Pablo VI dijo lo que dijo parecía que después del concilio vendría un día de sol para la Iglesia pero por el contrario ha venido un tiempo de tempestad y oscuridad porque ha intervenido el poder adverso Satanás o sea Satanás se ha metido dentro de la Iglesia esa es una realidad nadie lo niega nadie lo discute y si su servidor ha sido muy cauteloso de no públicamente hacer juicios porque además nadie puede juzgar al Papa o sea lo que tenemos que hacer es rezar por el Papa ¿quién lo va a juzgar? Dios Dios se va a juzgar Dios se va a encargar de juzgar al Papa Francisco como juzgó en su momento a Benedicto y como juzgó a Juan Pablo II y a todos los papas que han venido a ocupar la silla de Pedro desde el primer Papa el que juzga es Cristo es Dios no nosotros entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y más en ese tipo de videos que lo pueden ver decenas o miles de personas donde uno no tiene control de quién los ve y qué es lo que entienden de lo que uno está diciendo entonces podemos dar motivo de un escándalo y por eso mucha gente afirma que este Papa no es auténtico y que porque este Papa es el falso que porque lo afirmó la Virgen en Garabandal que porque quedaban cuatro papas que porque la Virgen en Fátima habló el obispo vestido de blanco y empieza a hacer una serie de interpretaciones gravísimas y que la gente que no tiene mucha formación se confunde entonces no es así no es así nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la manera de expresarnos del Papa si una persona claramente este afirma que este Papa que Francisco no es el Papa pues cae en sisma es sismático o sea eso no es un asunto menor es un pecado grave entonces si usted no está de acuerdo pues reze por él pero no 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 cree más confusión haciéndolo público o en los libros o en documentos escritos donde se denuesta se burla del Papa se le llama despectivamente Bergoglio se le imputa como falso Papa como usurpador o como el falso profeta o como mazón no eso no es así mientras la Iglesia no determine que Francisco no es Papa es el Papa de la Iglesia incluso hay católicos que animan a otros a no ir a la Misa o a la Eucaristía donde se menciona a Francisco porque entonces según ellos esa misa no es válida no esas son disparatadas esos son errores crasos que afectan la fe de las personas y hacen mucho daño a la unidad de la Iglesia entonces me queda claro quién es Francisco su servidor en el año 2013 concretamente en día 28 de febrero cuando yo había renunciado Benedicto y antes de que fuera electo Francisco su servidor dio una conferencia en la Ciudad de México en un colegio marista y su servidor mencionó que el siguiente Papa o sea el que iba a venir iba a ser conocido como como el rompedor como el rompedor en aquel entonces preguntaban por qué por qué motivo ya lo verán y así ha sido durante estos 10 años un calificativo que es asertivo respecto a lo que es el Papa Francisco es el Papa rompedor también podemos llamarlo el game changer el cambiador de juego el que ha movido ha descolocado ciertas cosas ciertos paradigmas dentro de la Iglesia el punto al que quiero llegar es que este Papa y repito al que Dios va a juzgar pero este Papa con este Papa a su muerte la Iglesia va a entrar en una espantosa y terrible crisis en una división en la que en el siguiente cónclave va a ser caótico y se van a nombrar dos Papas entonces el Papa rompedor que con él se va a romper la Iglesia repito yo no ahora sí yo no soy nadie para juzgar al Papa ni al Papa ni a nadie el que juzga es Cristo si uno no se da de acuerdo pues lo que yo le sugiero que haga pues es mande una una carta al Papa privada expresándole sus dudas inquietudes sobre lo que usted considera a su juicio que el Papa no está haciendo bien o que está o que está diciendo mal o lo que corresponda esto pero no no es una situación actual de confusión que estamos viviendo que no está como se dice el dicho el horno para bollos como para que todavía públicamente yo venga a denostar y a descalificar y a decir que este Papa no es auténtico eso es grave es un sisma es sismática la posición y eso hace muchísimo daño y hay analistas que se dicen católicos que tienen cientos de miles de seguidores que afirman que este Papa no es auténtico eso es gravísimo gravísimo vamos a llegar a un sisma que ya existe virtualmente con el tema de Alemania pero vamos a llegar a una exclusión terrible a partir de la muerte de Francisco yo quiero hacer por último una pequeña reflexión respecto de una profecía del 14 de abril de 1984 que la virgen su señora allá en Chile profetizó al entonces vidente Miguel Ángel Pobleti yo sé que esta aparición también ha estado envuelta en en mucho juicio de parte de la jerarquía aunque ha habido muchísimos frutos pero hubo circunstancias durante el desarrollo sobre todo en relación con el vidente que ha hecho que se mantenga un juicio pendiente definitivo de parte de la jerarquía de la iglesia pero desde luego que hay profecías que son auténticas y esta que voy a leer ahora claramente indica lo que estoy refiriéndome al Papa Francisco y en esa profecía la Virgen decía el santo padre va a tener que morir eso lo dijo en 84 ese santo padre que va a tener que morir era el Papa Juan Pablo II obviamente murió murió en el 2005 luego dice para que llegue el sucesor quien fue el que llegó que sucesor llegó después de que murió Juan Pablo II pues llegó Benedicto XVI en el año 2013 que aquí está muy claro pero luego agrega la Virgen luego vendrá otro fíjense como ya no habla de la muerte del sucesor sino dice luego vendrá otro es decir ahora entendemos porque las profecías se hacen más claras conforme se acercan a su cumplimiento ahora entendemos que que claro implícitamente la Virgen lo que estaba diciendo es que ese Papa por alguna razón no iba a continuar con su pontificado pero que vendría otro como fue Francisco en virtud de que Benedicto renunció y luego la Virgen dice y al final terminado los reinados papales o sea terminado el de Juan Pablo II el de Benedicto y el de Francisco la iglesia caerá ¿qué quiere decir que la iglesia caerá? la iglesia caerá quiere decir que Cristo para alcanzar la redención del género humano y en la y en extrema aceptación de la voluntad de su padre ofreció su vida nadie se la quita él la dio y la dio hasta el extremo de ofrecer su vida en la cruz y cuando parecía que todo había terminado y si hubiera habido un reportero ahí en el Calvario hubiera dicho terminó la vida del pescador en medio de una gran ignominia y crucificado por los romanos a sugerencia de los judíos por indicación de los judíos parecería entonces que ahí terminó la obra del Salvador pero no luego resucita y luego viene entonces la venida de Pentecostés y todo lo que ha sido el desarrollo de la iglesia fundada por Cristo en Pedro es decir que para que venga el triunfo para que venga la renovación de la iglesia para que venga su verdadera el triunfo del corazón inmaculado para que pueda establecerse el reino de Cristo en la tierra confesado por todos y por todo tiene que pasar por su penosa pasión y muerte una muerte aparente una muerte clínica y la iglesia va a pasar por una terrible crisis espantosa si usted cree que ahora estamos en una gran confusión que lo estamos y no hay luz espérese un poco más de tiempo y se va a dar cuenta de la terrible confusión que vendrá a raíz de la muerte del Papa Francisco y en el siguiente conclave algunos me han dicho que eso no va a suceder está bien yo respeto su opinión vamos a darle tiempo al tiempo esto entonces hermanos eso es lo que le dice la Virgen en Peñablanca lo repito el Santo Padre va a tener que morir Juan Pablo II para que llegue el sucesor Benedicto XVI luego vendrá otro Francisco al final terminados los reinados papales la iglesia caerá ya expliqué lo que significa que la iglesia caerá la iglesia va a pasar por una gran división terrible por una gran confusión por una gran apostasía o como consecuencia de la apostasía y la falta de fe la iglesia va a entrar en esta terrible crisis en este eclipse y que tenemos que prepararnos esto es lo más importante esto es lo más importante que hay que preparar porque como católicos y como hijos de Dios vamos a ver a nuestra madre la iglesia en medio de esta de esta gran pasión y muerte entonces va a haber una gran persecución y parecerá parecerá en algún momento más adelante que la iglesia se acabó entonces es importante hermanos prepararnos como la Virgen nos ha venido preparando durante 200 años con la oración con el sacrificio con la penitencia con el rezo del santo rosario con la práctica del ayuno con la frecuencia de los sacramentos con las visitas al santísimo sacramento adorando al santísimo sacramento donde está Cristo presente con su cuerpo con su sangre con su alma con su divinidad haciendo apostolado llevando el mensaje de Cristo a los demás ayudando a los demás de acuerdo a la condición de cada uno para que podamos ser lámparas encendidas para que seamos velas que transmitan la luz de Cristo porque va a haber una gran oscuridad que se viene a la iglesia esta situación la vamos a vivir todos y la única forma de perseverar en ella es haciendo realidad en nuestra vida la vida pasión y muerte de Cristo por medio de la Santísima Virgen confiemos abandonémonos en María abandonémonos y confiemos en Cristo ellos no fallan y recuerden lo que María siempre dice en sus apariciones no tengan miedo y Cristo dice lo mismo no tengan miedo yo he vencido al mundo así que con esta confianza de que estamos en el bando vencedor confiemos en ellos y hagamos todos los días lo necesario para cumplir en cada uno de nosotros la voluntad de Dios que es nuestra propia santificación Dios les bendiga y muchas gracias Dios les bendiga Dios les bendiga y muchas gracias Dios les bendiga